Me alegria ver mi casa, como dijo Mario, de esta institución del cual soy el presidente y en un día tan especial como hoy, de estar haciendo el cierre de campaña por el Frente Progresista, Cívico y Social y tener la compañía de todos ustedes me llena de alegría, me llena de felicidad y de orgullo, porque tengo mucha gente amiga que nos viene a acompañar y quiero destacar esto, y gente, especiales municipales, que muchas veces cuesta que mostrarse y acompañar y ellos deciden que tienen coraje, que tienen ganas de participar y que están buscando un cambio, como muchos otros que tal vez se quedan en su parte y nos van a acompañar con el voto. Yo le agradezco la presencia de la Sade y el señor diputado que nos vino a acompañar, quiero agradecer a todos los que me acompañan en la lista, lo dije en un primer momento, hicimos un gran esfuerzo para llevar adelante y conformar este Frente Progresista. Una realidad es que pusimos realmente mucho trabajo y mucho esfuerzo, hemos coincidido en la necesidad de generar una nueva alternativa, tuvimos recuerdo, la llevamos a la calle a la la sociedad y realmente generó una expectativa muy linda, sinceramente porque como dijo Mario, somos gente de trabajo, gente de los pueblos, están representados todos los pueblos y esto es lo importante, venimos a proponer, venimos a integrar a los vecinos, a los dirigentes, a los concejales, tenemos muchas, muchas ganas de trabajar. Agradecer la presencia de los concejales también que viene llevando adelante un trabajo interesante, un trabajo que es difícil en el día a día cuando estamos en minoría. Agradecer a la gente de los pueblos que nos acompañan siempre, la gente de Mechongué, la gente de Otamendi, la gente de Mar del Sur, tenemos que destacar eso, el acompañamiento. Para nosotros que salimos a hacer una campaña sectoral, a caminar las calles, a golpear la puerta a los vecinos, es más importante de esto, sentirse acompañados. Yo quiero agradecer a los negociados, al sector, a creencia, porque ya hace años que hemos trabajado en un partido histórico, en un partido de buena gente, que durante muchos años ha dejado a la vista de toda la sociedad que ha hecho el trabajo bien, ahí se lo debe bien, y hoy podemos caminar las calles con la necesidad. Esto lo tenemos que matar siempre, porque nos venimos a diferenciar de los cristianismos, donde no tienen en cuenta a nadie, donde nosotros queremos ser los oídos de los vecinos que no son escuchados, que sufren necesidades. Queremos que dentro del Consejo Deliberante se termine con esta escribanía, se termine con esas personas que levantan la mano bajo el mando del Intendente y medir la consecuencia y pedir y defender los intereses de todos y cada uno de nosotros. Por eso, agradezco la presencia de todos ustedes, como agradezco el acompañamiento de todos aquellos vecinos que se acercaron a nuestra Casa Radical para colaborar en la fiscalización, que tal vez es más importante, esa labor que la labor que estamos haciendo nosotros. Tenemos que estar presentes y agradecidos a esa gente que viene a colaborar. Y como dijo Saúl, sin ningún interés, el interés de colaborar y proteger la transparencia de una elección donde todos ponemos lo mejor que tenemos, los recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!